El tema que les voy a presentar es competencias digitales actualiza tus habilidades, ¿no? En verdad esto se da para cualquier campo profesional. Normalmente tenemos pensado que los conocimientos de tecnología o digitales van asociados a carreras, no sé, de ingeniería o tecnológicas, ¿no? Pero esto con el tiempo ha ido abarcando a más especialidades, ¿no? Al final todos nos vemos involucrados con la tecnología día a día, ¿no? Mi nombre es Lucía Inés Trujillo Ángeles, soy mamá de Valentina, tengo una hija. Soy ingeniera informática, magistra en estadística y en este momento me encuentro llevando una segunda especialidad en psicología. Es por eso que me involucré mucho en este tema de competencias digitales para otras especialidades por lo que he vivido dentro de la carrera, la segunda carrera que estoy llevando, ¿no? Y que he visto que hay una necesidad de temas de conocimiento, actualización de las nuevas formas de trabajar involucrando temas tecnológicos, ¿no? Tengo 10 años de experiencia en diferentes rubros, desde la industria, banca y telecomunicaciones, y me he especializado en todo lo que es manejo de información, análisis, big data. Hoy me considero una researcher de datos porque muchos de los conocimientos que tengo sobre el tema de información le he aplicado a diferentes rubros, no solo a temas tecnológicos o temas de empresas que es donde me he desarrollado, ¿no? Entonces, ya, vamos a empezar. Disculpen si corto de manera abrupta algunas veces, pero voy a estar compartiendo algunos links para que ahí tengan fuentes de información de dónde he sacado para estas presentaciones y también puedan aprender un poco más, ¿no? Si desean entrar más en un tema. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Significado de competencia digital, principales competencias digitales, revolución de la información, casos o aplicaciones en diferentes ámbitos y por dónde puede empezar a actualizarlo, ¿ya? Lo que no veremos es el uso de alguna herramienta digital en específico, eso no lo vamos a ver ahora, y aplicación, o una aplicación concreta, ¿no? O ejercicio práctico del uso de una herramienta digital. A ver, para entrar en contexto acerca de las competencias digitales, vamos a ver un poco de historia, ¿no? En el tema de las revoluciones industriales, ¿por qué es importante esto? Porque las revoluciones industriales marcan como que hitos dentro del mundo de cómo se empezó a hacer la transformación económica, social o tecnológica, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada evolución o cada transformación en cada periodo, involucró un cambio drástico en la forma de cómo interactuamos nosotros con las personas, con las industrias, en el trabajo, con las cosas. Entonces, por ejemplo, en la primera revolución, en la primera revolución, ¿cómo se manejaban las máquinas, no? A través del mecanismo de vapor. Luego, en la segunda revolución industrial, esto se empezó a masificar, y ya utilizábamos la electricidad para el tema de construir nuevas cosas. Ya en la tercera, utilizábamos a las computadoras. ¿Y qué creen? Ahora estamos, en la actualidad, estamos en la cuarta revolución industrial, donde ya utilizamos sistemas IoT, ¿no? Donde ya las máquinas se manejan sin necesidad de un contacto humano, sino a través de una red digital, le mandan órdenes a la máquina para que ésta pueda ejecutar alguna operación, ¿no? Este es el momento en que estamos viviendo ahora, la cuarta generación, la cuarta revolución industrial, y lo que viene es la quinta, que si se fijan es la masificación de las herramientas, pero ya no a través de algún dispositivo de comunicación o un celular, sino ya quizás pensar en que nada más quiero que se mueva algo y de manera inmediata ésta se va a mover. O sea, ya no vas a necesitar tener algún aparato de donde controlar o alguna pantalla, ¿no? Si no solo lo piensas, y pienso que mi foco se va a apagar y se va a apagar, o que se apague la cocina lo pienso, o pienso que quiero llamar a mi mamá y voy a llamarla. No voy a necesitar ningún celular, nada, algún aparato físico quizás para realizar alguna acción. Bueno, entonces, eso es como ha ido evolucionando la industria, y que han marcado, como les dije, grandes hitos y grandes cambios en el mundo, ¿no? De hecho, acá puse un ejemplo de cómo, un ejemplo claro, ¿no? Creo que todos podemos conocer de cómo ha ido evolucionando el tema de las comunicaciones, y de qué hemos vivido. Yo, por ejemplo, no he vivido todas, yo he vivido desde, por ejemplo, de 1985, y yo recuerdo muy bien cómo eran esos teléfonos inmensos, difíciles de cargar, pesados, y que si te caía el teléfono en la mano llorabas porque era tan pesado y duro, y ahora prácticamente el teléfono, si cae en tu mano, se destruye, ¿no? O sea, ya cómo ha ido cambiando el tema de las comunicaciones, ¿no? De un operador digital que transfería una llamada de una máquina enorme a aparatos, este, simples y sencillos donde puedes comunicar, y puedes, no solamente se trata de un tema de comunicación, o sea, ya ahora puedes acceder a diferente tipo de información a través de tu aparato celular, ¿no? Y lo que en el futuro, ¿no? Lo que les dije, que quizás ya no necesitas tener el equipo, es más, ahí ponen una mano, ¿no? Con una, con teclas, pero quizás ya no necesites ni las teclas, ni las manos, sino con solo pensarlo, ya estás llamando a tu mamá. Entonces, estos, estos cambios en la tecnología, en la evolución tecnológica, ha hecho que nosotros, nosotros, los ciudadanos, o sea, el mundo, también se adapte y adquiera nuevas habilidades. En 1885 quizás las habilidades que teníamos ahora no eran impensadas porque tampoco existía la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Y de hecho también las habilidades que tenían en 1885 ya no son, quizás algunas de ellas necesarias en la actualidad, ¿no? Entonces, todo ese cambio ha hecho que también los perfiles profesionales, los perfiles del estudiante, educativos, cambien. Les voy a mostrar un marco de trabajo que propuso la Unión Europea acerca de las competencias clave para el aprendizaje permanente. Este, ¿qué quiere? Voy a pasarles el link para que tengan a la mano este marco de trabajo. Puede haber, o sea, existen otros marcos de trabajo, pero este es un gran referente porque inició el tema de estas competencias que necesitamos en la actualidad, ¿no? A ver, a ver, Keila, si me ayudas compartiendo porque no veo en comments que pueda poner un comentario. Te voy a pasar el link por acá y lo pones para que aparezca en redes sociales. Te estoy poniendo en privado. Ya, entonces, como les decía, la Unión Europea en el 2016, hace ya 14 años, propuso un marco de trabajo para competencias clave en el aprendizaje permanente. Entonces, este marco de trabajo daba ciertas perspectivas o puntos de vista acerca de cómo debemos ya nosotros empezar, qué habilidades deben tener las personas, ¿no? Para el futuro. Ojo que este marco de trabajo no solo está orientado en temas de tecnología, es un marco de trabajo de manera general, ¿no? Y esto se da porque ya vivimos en una sociedad de conocimiento, ¿no? En que el conocimiento es considerado un factor principal en la producción y, por ende, el motor de crecimiento de muchas sociedades, ¿no? Entonces, el marco de trabajo propone estas ocho competencias. Que las voy a pasar también, un momento, se las voy a pasar también para que las tengan a la mano. A ver, Kirito, si me ayudas también compartiendo en redes, es que no. Ya. El marco de trabajo propone estas ocho competencias, ¿no? Competencia de la comunicación en la lengua materna, que es la habilidad para poder nosotros comunicarnos, expresarnos, y también escuchar, interpretar los conceptos y pensamientos, ¿no? Ya sea de forma oral o escrita. Aprender a hablar, a escuchar, a leer y a escribir. Eso es el tema de comunicación materna. En comunicación en lenguas extranjeras, este... Además de las competencias que ya les mencioné, de la lengua materna, es que una comunicación intercultural, o sea, que ya nos podemos comunicar de la forma que lo hacemos con la lengua materna, pero de la manera intercultural, o sea, con otros países, ¿no? En la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, esta competencia es la capacidad de desarrollar y aplicar razonamiento matemático, ¿no? Para resolver problemas de la vida diaria, ¿no? Y acá hacemos hincapié en el tema de razonamiento y cómo aplicamos nuestros conocimientos para resolver algún tipo de problema, ¿no? En este caso, matemático, ¿no? Y las competencias básicas en ciencia y tecnología se remiten, o sea, al dominio y la utilización y la aplicación de conocimientos o metodologías templadas para explicar el por qué ocurren algunos fenómenos en la naturaleza, ¿no? En ese cierto conocimiento. La competencia digital es una que es la que está entrando acá, dentro de estas ocho competencias, y la que yo voy a entrar a explicar. O sea, cada una de estas puede fácilmente hacerse un conversatorio aparte, pero la que vamos a hablar ahora es de la competencia digital. Esa no la voy a explicar ahora porque más adelante la voy a explicar, voy a seguir explicando a las demás. Aprender a aprender, ¿no? Esto está asociado al tema de aprendizaje, a la capacidad de organizar, de aprendizaje, o sea, ya sea en grupo o individual, o qué tipo de métodos utilizamos o nos sirven para entender algo, ¿no? Y utilizar estas oportunidades que existen a través de diferentes medios digitales y poder obtener información y aprender. En las competencias sociales y cívicas se remite a las competencias personales e interpersonales, interculturales, así como nosotros nos relacionamos con otros individuos, ¿no? Y cómo participamos en la vida social también. En el sentido, iniciativa y el espíritu de empresa, acá ya va el tema de cómo tú transformas tus ideas, ¿no? Cómo ya las llevas a cabo, cómo las vuelves realidad. Está relacionado el tema de creatividad, la innovación, de asumir riesgos, la habilidad de planificar o proyectarse, ¿no? En el tema de conciencia y las expresiones culturales, acá es la importancia que tiene la expresión de nuestras habilidades creativas, de ideas, ¿no? Ya sea, o sea, no solamente en tema de escritoral, sino ya sean con otro tipo de habilidades como es la música, los deportes, las artes escénicas, o la literatura, los artes plásticas, ¿no? Como les dije, estas son las ocho competencias que se necesitan desarrollar para ser autosuficiente, para ser autosuficiente en el tema de la prensa. Un momento. Y lo que les dije es que nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la competencia digital. A ver, ¿qué es una competencia digital? O sea, se habla mucho, se habla mucho de este tema, pero ¿qué se entiende por competencias digitales? Según este mismo marco de trabajo de la Unión Europea, define a la competencia digital como una entraña de uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, resalté este tema de para el trabajo, porque luego lo vamos a explicar, el uso y la comunicación, ¿no? Y se sustenten las competencias básicas en materia de tecnologías de la información, el uso de ordenadores para obtener, evaluar y almacenar, producir, presentar, intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. En verdad, este concepto es muy amplio, pero podemos resumir el tema de competencia digital como que qué herramientas o habilidades necesito yo para poder desarrollarme utilizando herramientas tecnológicas. Esto también se los voy a pasar. Este, se los voy a pasar un ratito por, tengo material de, se trataba. Se los, Keila, también se vuelvo a pasar por interno en el chat. Entonces, como les decía, la competencia digital se define como el uso creativo y crítico, seguro, de las tecnologías de información y comunicación para poder alcanzar los objetivos relacionados al trabajo que tengamos, ¿no? Ya sean temas de empleabilidad, de aprendizaje, o de ocio, tiempo libre, o cómo nosotros nos involucramos a través de esto en la sociedad también. Con eso, o sea, después de haber visto estos ocho competencias para el marco de trabajo, las competencias que se necesitan para el tema de ser autosuficiente en el tema del aprendizaje, luego de las definiciones de las competencias digitales, nos queda que esta competencia digital que nosotros tengamos va a ser transversal a cualquiera de las ocho que hemos definido. O sea, lo que va a hacer esta competencia digital es ayudar y potenciar las demás competencias que estén. Las va a ayudar a que sean mejores, a que buscar más información, a potenciarlas. Ahora, como ya definimos este tema de competencia digital, nuevamente, la Unión Europea, en el año 2013, si no mal recuerdo, o sea, sacó esta competencia digital y la transformó nuevamente para hacer un nuevo marco de trabajo, pero solo involucrando temas de competencias digitales. ¿No? Y ahí presenta una herramienta diseñada para mejorar las competencias digitales de los ciudadanos. Esta se llama Digicom 2.1 y se ha convertido en referencia para el desarrollo y planificación de iniciativas en materia de competencia digital. Esto es muy importante porque, o sea, como dije, es un marco de trabajo, así como existen muchos orteros marcos de trabajo para diferentes objetivos. O sea, puede que... Puede que sea o no... que he tomado, pero es como que una iniciativa de la Unión Europea, porque ahí define qué competencias digitales, ya en este caso, no generales, se necesitan para poder desarrollarnos. Les voy a pasar nuevamente el... Rosa, acá te paso otro link donde está ese marco de trabajo ya, pero la Digicom 2.1 que solo se refiere a tema de competencias digitales. Y este marco de trabajo en competencias digitales ya se enfoca y define las siguientes áreas de competencia digital, como son la información y alfabetización digital, comunicación y colaboración online, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y resolución de problemas. Cada uno de estos tiene unas sub-áreas que se deben desarrollar dentro de cada una. En total son 21. Por ejemplo, en el área de información y alfabetización digital, ¿qué competencias debe tener? Por ejemplo, de navegar, buscar información, filtrar datos, contenidos digitales, evaluar información, gestión de datos, gestión de contenidos digitales, gestión de información, ¿no? En comunicación y colaboración online, la interacción que tenemos a través de las tecnologías digitales, compartir información, colaboración a través de las tecnologías, comportamiento en la red, gestión de identidad digital. En la creación de contenidos estamos en el tema de diseño, derechos de autor, programación, multimedia, inseguridad en la red, tenemos protección de dispositivos, protección de datos personales y privacidad, protección de la salud del bienestar y protección medioambiental, ¿no? Y en la resolución de problemas, problemas técnicos que tengamos con este tema de las herramientas que utilicemos, identificación de qué herramientas nos pueden servir para determinado problema, uso creativo de la tecnología, identificar lagunas en competencias digitales, ¿no? Entonces, este marco de trabajo como que nos da las pautas de qué competencias en cada una deberíamos lograr para ser competentes digitalmente, si bien el marco de trabajo nos dice qué cosas debemos tener, qué habilidades debemos llegar, es importante mencionar que la primera barrera para vencer al adquirir las competencias digitales es el acceso a internet. De hecho, acá les comparto una información del INEI que también lo voy a dejar en la web. a través de las redes. De la cantidad de personas que acceden a internet, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, perdón. A nivel nacional, tenemos que el 52%, al 2018, ojo, tengo en el INEI figura el estudio del 2007 al 2018, pero yo he puesto marcos el año 2007 y 2018 para que vean cómo ha ido creciendo, ¿no? El tema de acceso a internet. Al 2007, el 31.1% accedí a internet. Al 2018, el 52.5%. Y en donde más hubo crecimiento del acceso a internet fue en Lima metropolitana, del 45.8% al 72.6%. Y en el resto del país, del 24.6% al 42.9%. O sea, ¿de qué me vale quizás tener la intención cuando no tengo estas posibilidades de poder tener el acceso a internet? de ahí vemos la diferencia tanto de género como del lugar de origen, ¿no? Donde vemos que hay una clara diferencia en temas de en zonas que no son Lima, ¿no? A nivel en provincia, cómo es la diferencia en acceso a internet en otros lugares, ¿no? Entonces, incluso puse esto porque el marco de trabajo que presentó la Unión Europea lo hice en función de que también ellos tienen una barrera de acceso a internet y también tienen ahí una deficiencia en tema de que las personas no todas tienen el 100% de las competencias digitales, solamente el 40% de su población de la Unión Europea creo que tiene un cierto nivel de competencias digitales. Y les pasé el link porque de hecho ahí es muy interesante el estudio porque también el INE hace la comparación con temas de edad, ¿no? donde la población a partir de los 40 años es también la que menos accede a esto este tema de a internet. Entonces, ahí también hay una diferencia de edad aparte de género y aparte de ubicación, ¿no? Ahora, ¿cómo mido mi perfil de competencia digital? con este marco de trabajo que hemos visto se han creado diferentes herramientas online donde uno puede medir qué tan competente digitalmente soy, ¿no? Entonces, acá también les voy a pasar este link. este es un, bueno, este es, hice uno de muestra y se los voy a pasar para que ustedes puedan hacer la medición de su competencia digital. es una de las herramientas que encontré que está buena para hacerlo. Demoro un poco, de hecho, yo lo hice así viendo algunas preguntas y me demoré más por el hecho que estaba revisando la estructura y cómo estaba organizada la información. que hay la interpaceling también para que lo compartas entran y les va a hacer una serie de preguntas que van a ir midiendo si se dan cuenta las cinco competencias las cinco áreas de la competencia digital en información, en comunicación, en creación de contenido, en seguridad, en problemas y cuando terminen de hacerlo les va a dar una evaluación, un pdf que se lo pueden descargar y ahí ustedes pueden ver en qué, en cuál de estas cinco áreas tienen deficiencia y en qué deberían trabajarlo, ¿no? Está muy bueno porque eso les va a ayudar a ustedes a saber en qué deben poner énfasis, en qué deben estudiar, en qué deben conocer y qué les está faltando para el tema de su carrera, lo que necesiten, ¿no? y después el link que irla, lo dice si lo compartes, el test dura más o menos este, 25 minutos debería durar, yo sí les recomendaría que se tomen un tiempito para hacerlo, está muy, está muy bueno. Luego, como saben, con este tema de la revolución industrial de las herramientas digitales, aparecieron nuevas formas de trabajar y ahora es común escuchar quizás en nuestro día a día, quizás en algunas profesiones, ¿no? Estos términos, ¿no? Transformación digital, Mindset digital, UX, adaptación, innovación, metodologías ágiles, inteligencia artificial, Big Data, IoT, y no sé si ustedes tienen algún concepto más que hayan escuchado, pero todo esto que les he compartido hasta el momento, conllevan a que salgan nuevas formas de trabajo, nuevas formas de adaptarse, nuevas formas de cómo desarrollar productos, de reinventarse, de sacar nuevas cosas, y todo esto en consecuencia de que la tecnología avance en forma muy rápida, y que debemos ir con ella, y debemos de estar siempre actualizados en temas de la información, nuevas cosas que salen. Lo dejo a esta pregunta para ver si ustedes al final me dicen qué otra información tiene en mente, qué más han escuchado, perdón, que quizás yo no he puesto acá. Voy a dejar otro link para que ustedes me compartan en qué ámbito se desarrollan, en qué profesión tienen, dónde trabajan, qué es lo que hacen, y se los voy a compartir por acá, Keila. Y para ver en qué, más adelante, qué competencias o qué herramientas les serían útiles dentro de su ámbito de trabajo. Keila y les pasé el Jamboard. Y ahí he dejado un ejemplo, voy a poner acá mi pantalla, de por ejemplo, en qué ámbito desarrollas tus habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo me desarrollo en el área de tecnología, ahí puso una persona en tecnología cloud. A ver si ustedes colocan en qué más, en qué ámbito se están desarrollando, o están trabajando, o piensan que necesitan. espero que se conecten para también tener este feedback acá y poder tener sus, ya, ya veo que se están conectando. vamos a esperar unos minutos a ver a qué pongan. ¿Quién le avisa si se compartió? ¿Quién le avisa si se compartió? ¿Quién le avisa si se compartió? No. Si, no, nada. Sí, ¡Vamos a ver! todos los links por todas las redes por favor ingresen, ahora les voy a poner aquí en el banner también para que lo tengan corriendo y este interactúen con nosotros, nos gustaría conocerlos y saber cuáles son sus perfiles y los ámbitos en que trabajan pero si no hasta que terminen de poner algunas personas vamos avanzando y me parece que podemos ver esto al final cosa que podemos interactuar también y ayudarlos con qué competencias quieren desarrollar de acuerdo a a dónde de manera profesional se están trabajando yo espero que llene más de la información acá y a continuación les voy a mostrar casos ya de uso de las competencias digitales que necesitan algunas profesiones de ejemplo que he puesto no he tenido la oportunidad de poner todo a todas he tratado de encontrar las más puede decirse raras que crean que ustedes no necesitan alguna competencia digital pero al final sí lo necesitan todas las profesiones lo necesitan de alguna forma y vamos a complementar con lo que ustedes pongan en el Jamboard y que creen que le podemos ayudar a definir ahí a ustedes qué necesitan desarrollar ¿no? qué competencias necesitan desarrollar tenemos en el público de recursos humanos nos están acompañando de recursos humanos ya pero termino en todo caso de explicar estos casos de uso y al final les voy a ayudar con el tema de sus competencias para la profesión que la cosa desarrolla así quedamos Keila ¿ya? ya puse algunos ejemplos de algunas profesiones por ejemplo ¿cómo sería el profesor de la cuarta revolución industrial? ¿cómo creen que sería este profesor qué habilidades debería tener? de hecho acá les puse una literatura también acerca de qué libros sería interesante que un profesor pudiera leer para desarrollar estas competencias ¿no? les voy a dejar el link también de los libros o de la literatura que vaya colocando a ver este es uno Teaching in the Foreign Industrial Revolution ¿no? ¿qué se espera del profesor en la cuarta revolución industrial? he puesto algunas por ejemplo el tema de STEM que no sé si conocen las siglas de STEM ¿qué significa? es ciencia tecnología ingeniería y matemáticas ¿no? ahora en el tema del aprendizaje con tipo tipo STEM se dan proyectos de trabajo donde el alumno tiene que desarrollar alguna solución a algún problema utilizando ciencia tecnología ingeniería y matemática y de hecho el profesor vendría a ser ahí como el guía del niño ¿no? entonces debe tener ciertos conocimientos de las cosas que va a utilizar el niño en el tema de creación de contenido de hecho ahora en pandemia yo soy mamá y he visto de manera así cercana como los profesores se han reinventado antes un profesor no se no no utilizaba una PPT quizás para presentar su clase sino al contrario el profesor lo utiliza una pizarra ¿no? rumó y y tiza ¿no? o papelógrafos pero ahora con ese tema en la pandemia he visto que los profesores ahora ya hacen contenidos digitales crean contenidos hacen videos hacen presentaciones crean este cuises cajuts de modo que puedan entender entretenido ahí al al alumno entonces de hecho yo les comento en mi caso personal como he visto que la profesora que le enseña a mi hija ha ido evolucionando en el tema de aprendizaje de estas herramientas digitales ¿no? al principio no lo hacía o se equivocaba y poco a poco fue mejorando y de hecho sus presentaciones ahora son mejores ya no lo hace ni siquiera en PPT ya usa otra herramienta más dinámica es muy bonito ver eso de manera directa ¿no? el aprendizaje colaborativo también es importante en temas que incentiva el nuevo profesor nuevas formas de evaluación también es algo muy importante y de hecho yo lo estoy viendo en el tema de mi carrera ya en psicología de cómo deben ser evaluadas las aptitudes de los estudiantes ¿no? ya no solamente en tema de conocimiento o sea en bruto ¿no? de inteligencia de matemática o comunicación sino ya se evalúa de manera más integral las habilidades del niño en temas de procesos cognitivos en la educación un profesor ya hay mucha investigación en el tema de nuevas formas de aprendizaje en los niños entonces este el profesor debe estar actualizado con estas nuevas formas ¿no? ya involucra hay con este neurociencia cognitiva ya involucran otras formas nuevas modernas de de aprendizaje ¿no? y de hecho también como el niño va cambiando como las habilidades ahora se llaman de los la generación digital este nativos digitales ellos también cambian la forma como como perciben la información como reciben la información ¿no? entonces ahí el profesor se debe reinventar el poder del juego este es también muy valioso ¿no? cómo se da la enseñanza ¿no? cómo el niño a través del juego aprende y para eso qué competencias debe tener el profesor para poder llegar a través del juego a los niños ¿no? de hecho yo este año he aprendido cómo a través de un juego muy conocido Minecraft este puedes programar puedes desarrollar tus mundos este y es una cosa completamente diferente a lo que yo viví cuando era niña ¿no? ahora los niños ya crean sus mundos creen y hacen juegos en línea y cómo el profesor está preparado o debe prepararse para responder a esos interrogantes del niño ¿no? de hecho ahora los niños ya no hacen sus presentaciones en PPT lo hacen en Scratch el programa y hacen una historia es muy interesante ¿no? y el profesor como les dije lo voy a repetir debe estar preparado para poder orientar no bien hacer pero tener el conocimiento de estas cosas para orientar al niño esto es para el profesor de la cuarta generación ahora hablamos del psicólogo de la cuarta revolución industrial de hecho yo me coloco acá y es un tema que también he estado desarrollando investigaciones ya personales dentro de mi carrera ¿no? también les he dejado una literatura ahí las voy a compartir nuevamente a ver un momento Mindset New Psychology of Success a ver voy a compartir ahí les compartí el libro ya aunque no lo crean en el tema de psicología sobre todo la psicología que se dedica a la investigación no tanto la psicología clínica me parece que el tema de psicología clínica falta un gran avance ahí de parte de los psicólogos clínicos para usar temas de herramientas tecnológicas pero en temas de investigación he visto mucho trabajo utilizando Big Data grandes cantidades de información para poder hacer sacar algún tipo de deficiencia o trastorno de un paciente en temas de realidad virtual como la realidad virtual ha ayudado en temas de recreación de escenarios para los pacientes no no vivirlo directamente sino que los ayuda te pones los lentes de realidad virtual y vives la situación la revives y esto ayuda es una herramienta de ayuda incluso al psicólogo porque ve directamente las reacciones del paciente análisis de sentimientos a través de toda esa información que tenemos a través de las redes sociales a los psicólogos sociales los puede ayudar en temas de comportamiento de influencia social y para eso necesitas información y necesitas saber un poco de estos temas de dónde obtener la información que de hecho que si no lo supieras tú dirías que esto es algo imposible y estés tratando de acceder a los métodos tradicionales o de encuestas para obtener la información cuando quizás eso lo puedas obtener de los mismos medios digitales como son las redes sociales en el Facebook y Twitter y esto puede ayudar a un montón en temas de investigación en IoT para el tema de psicología ahora el psicólogo puede tener las reacciones en línea a través de un dispositivo que puede ponerse en el cuerpo o a través del propio celular también ver las situaciones de estrés del paciente ver las situaciones de depresión tenerlas monitoreadas de alguna manera en línea y esto es es algo que ya se está haciendo es algo que se está desarrollando y que creo que quizás por el hecho de que no actualicemos nuestras competencias estamos perdiendo de vista un poco el usar estas herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores profesionales bueno este es el tema del psicólogo de la cuarta generación revolución industrial ahora el vendedor de la cuarta revolución industrial acá hay una lectura un libro muy interesante también los voy a compartir por redes sociales a los que están involucrados en temas de venta ahí te pasé el libro perfecto ahora la comparto acá ahora mucho más que en otro momento hemos visto como este tema de las del vendedor digital ha evolucionado de forma así drástica ¿no? por el tema de confinamiento que ya no podíamos ir a un centro comercial y adquirir un producto ¿no? de hecho muchas de las tiendas de grandes tiendas que conocemos no tenían unas tiendas virtuales y han tenido que adaptarse o subir sus productos a otras empresas que ya tenían desarrollado el tema de venta a través de internet porque no tenían una plataforma donde vender ¿no? entonces ¿cómo sería el vendedor de la cuarta revolución industrial? de hecho tiene que usar las redes sociales para tener tener presencia ahí y acceder a un público digital tener una tienda virtual una tienda donde el cliente puede ir y comprar adquirir un producto en línea y esta puede ser enviada a su lugar ¿no? a su casa puede hacer el pago en línea todo a través digital y de hecho esto tiene que tener una buena experiencia ¿no? customer spinner y user experience todas estas plataformas deben tener una buena experiencia para que el cliente se sienta contento con la página y se sienta seguro y que sea algo fácil de usar ¿no? en temas de información acá hay un montón de explotar en temas de información para el vendedor de hecho las redes sociales ya te definen ciertos criterios al momento que te haces una pauta digital para que ahí puedas definir a qué público quieres llegar a qué cantidad de personas a qué rango de edad mujeres hombres ahí también hacen uso el tema de información que de manera o sea nosotros de manera de medio directa no es que usemos o armemos nuestra base para enviar este tema de publicidad a través de los sociales pero debemos tener el conocimiento de nuestros clientes para poder armar ese perfil que queremos del cliente el tema de marketing digital que les dije cómo crear contenido publicidad que pueda ser relevante que pueda llamar la atención a nuestro cliente a la persona a la cual queremos llegar todo lo que son aplicaciones también si tenemos algún tipo de de algún servicio o de algún producto si podemos tener un app o no colgarnos de alguna app o de alguna web que ya existe y ahí el libro que les envíes de social selling que de hecho ya esto es más como que una forma de cómo los vendedores están no solo vendedores sino las tiendas los comercios están aplicando estrategias para la venta ¿no? les pasé por ahí y continuamos con el enfermero como les dije traté de encontrar perfiles que aparentemente no yo no tengo que que digan que aparentemente digan no yo no tengo que ver nada con lo digital ¿no? eso no es lo mío no lo utilizo pero en verdad si queremos avanzar y si queremos llegar bueno no sé si vamos vivos a la quinta revolución industrial pero si queremos seguir avanzando en nuestra profesión y ofrecer y ofrecer un buen servicio nosotros nosotros como profesionales ofrecer un buen servicio debemos actualizarnos en competencias digitales el enfermero o enfermera de la cuarta revolución que que creen que debe tener de habilidades digitales para mí esto es muy importante el tema de la reputación digital y esto yo creo que va asociado a todas las las demás profesiones que les dije porque de hecho también vi una noticia hace poco de una profesora que que hizo un mal comentario y salió en todas las redes sociales entonces debemos cuidar nuestra reputación digital y en el caso de una enfermera aún más porque ahora con todas estas redes sociales medios digitales haces algo malo y ya todo el mundo se entera porque fácil puedes agarrar el facebook en twitter o en instagram y hacer tu denuncia pública entonces este que es lo que colocamos nosotros por ejemplo una enfermera en sus redes sociales como profesional en este caso pónganse en la situación de un link creación de contenido aunque no lo crean también la enfermera puede crear contenido puede crear este algún tipo de consejos de prevención ejercicio método de respiración y todo lo relacionado a lo que hace una enfermera o ayuda o ayuda a un paciente no habré visto mucho el tema de respiración con este tema del COVID ejercicios de respiración bueno hay profesionales que se dedican netamente a eso pero pero asociados a la medicina he visto bastante tema de estos tipos de contenido nueva tecnología en la salud la enfermera debe estar actualizada en las nuevas herramientas o nuevas tecnologías que salen al mercado y no solo en el hecho quizás de llega una herramienta y yo ya ya la tengo que usar o tengo que aprender sino investigar investigar entrar a internet y ponerse a ver nuevas formas de trabajo nuevos equipos nuevas cosas que pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo y nuestra relación con el paciente también y la enfermera aunque no lo crean también hace investigación en diferentes temas de patología a mí me gusta mucho el tema de la enfermería incluso mucho más que la medicina porque una enfermera se relaciona con diferentes tipos de especialidad de medicina entonces ella tiene como que una amplia visión de todas las especialidades como podemos de pediatría medicina general estomatología una enfermera puede tener un poquito de conocimiento de cada una de estas cosas es muy bonito esta carrera información preventiva y análisis de hecho ahora con este tema del COVID siempre sale todos los días información de números estadísticas falsos positivos falsos negativos porcentaje de alta de baja entonces cifras que debe tener en consideración la enfermera no solo a nivel general sino propio de su hospital o en donde atiende y un libro bien bonito que encontré es Statistics for Noncering que yo me imagino yo me identifico con eso porque yo me imagino que una enfermera necesita ser cierto tipo de estadística para el tema de por ejemplo pónganse de medicación de la medición algunos componentes en temas de medicina y cómo formar alguna alguna receta es muy bonito también ver eso bueno eso es todo voy a revisar a ver el yambor si han puesto algunas profesiones más acá está han puesto recursos humanos y emprendedor bueno en recursos humanos hay ha evolucionado tanto de hecho eso creo que lo hablé en un webcast donde también fui expositoria porque ahora el tema de recursos humanos bueno no está acá lo voy a comentar nada más yo llevo 10 años en el ámbito laboral en diferentes empresas como les dije al inicio y no había visto tanto cambio desde que ingresé a la actualidad hubo ha habido tantos cambios en temas de cómo manejar retener el personal que yo creo que también es importante porque ahora el personal rota rota bastante rota bastante y ahora en temas de recursos humanos es importante conocer a través de información lo que hace que nuestros empleados se sientan contentos porque qué es lo que les falta y para eso que necesitamos recolectar información hacer encuestas charlas tener un feedback ahí de lo que de lo que estamos haciendo bien o mal estrategias este de de retención y es algo que ha ido evolucionando también un montón un montón de hecho ahora hay people analytics no sé si algunos algunos han escuchado pero esto es algo que es nuevo bueno no es nuevo pero pero se está dando mucho en el tema de recursos humanos no que son métricas orientadas al tema de de la gestión del talento no ahí mezclamos el tema de machine learning big data para sacar para sacar insights del tema de nuestros colaboradores en temas también de recursos humanos si se quieren dedicar al tema de investigación ahí hay personalidades desde personalidades cómo saco información para yo definir esta esta persona es adecuada para este puesto o no y todo eso se puede hacer en base a información también para armar perfiles laborales por así decirlo que están bien bien bonitos y si lo he visto a ver qué más dice acá emprendedor en temas de emprendimiento hay marcos de trabajo no sé no sé si que en tema específico de emprendimiento tenga pero por ejemplo si quieres hacer un algún tipo de de negocio al igual que el marco de trabajo de las competencias que les mencioné acá para para aprendizaje permanente o aprendizaje continuo y también los marcos de trabajo para las competencias digitales las hay marcos de trabajo para para generar nuevas ideas o nuevos este innovaciones e ir probando e ir este probando y desechando y mejorando un tipo de solución como es el tema de las metodologías ágiles que las mencioné acá entonces ahí va mucho en temas de emprendimiento he visto mucho el tema del uso de metodologías ágiles para probar las soluciones o alguna alguna idea de negocio que tengas e ir mejorándola y actuar rápido actuar rápido o cambiar rápido ante la necesidad o lo que veas cuando ya sale al mercado tu producto a ver qué más hay acá consultoría inmobiliaria bueno yo el tema de consultoría inmobiliaria yo lo asocio al tema de venta de venta el vendedor de la cuarta revolución industrial no a través de yo por ejemplo he visto mucho ahora que que ya no se dan las visitas presenciales no o sea cuando no se da porque ahora sí ya más o menos está abierto las salidas pero cuando no se daba las salidas he visto que hacían tours virtuales no tours virtuales para visitar la zona los departamentos este incluso sucede por el tema de turismo también de hecho yo participé como con un jacatón de temas de turismo para ver qué ideas salían ahí para reactivar el turismo en el Perú y también veíamos el tema del distanciamiento social cómo controlar el distanciamiento social cómo hacer los tours virtuales tours virtuales cómo controlar la cantidad de gente que iba a un lugar este también estuvo bien bonito ¿por qué otro? hay acá Business Intelligence API SAP y tecnología y cloud bueno en el tema de Business Intelligence es temas asociados ya a la tecnología pero como mencioné arriba o sea muy aparte de los temas tecnológicos que podamos desarrollar o las competencias digitales que podamos tener hay otros temas de habilidades para la formación continua que debemos tener ¿no? yo diría que en temas de tecnología y yo estoy involucrada ahorita en temas de tecnología pero se está perdiendo un poco este tema de las competencias no es que se está perdiendo sino que debemos reforzar en todo caso no es que se está perdiendo pero debemos reforzar las competencias sociales ¿no? las habilidades blandas porque muchas de las personas que se encuentran líderes dentro de las de los campos en tecnología quizás no son de la misma rama de tecnología o ingenieros tú puedes encontrarse líderes las gerentes jefes en temas de tecnología administradores economistas entonces lo que nos está faltando a nosotros en temas de competencias muy aparte de la tecnología es en competencias sociales ¿no? habilidades blandas eso es lo que deberíamos reforzar en todo caso a las personas que ya estamos en tecnología y que por así decirlo estamos en temas de competencias digitales yo recomendaría eso eso es todo por ahora gracias por su atención ahí les dejo mis datos de mi correo y mi linkedin para que me sigan que me sigan